Hola viajeros, si están planeando un viaje al Salar de Uyuni, quédense en este video porque aquí les voy a explicar paso a paso cómo llegar desde Puno hasta el Salar de Uyuni con 300 solos. El primer paso es llegar hasta Puno. Si viven en Lima, como yo, aquí les dejo dos opciones. La manera más rápida, pero más cara, es ir en avión, desde Lima hasta Juliaca. El precio del vuelo va a depender de muchos factores, pero un precio aproximado ida y vuelta es de 79 dólares aproximadamente. Pero acá no termina todo, porque al llegar a Juliaca tienen que tomar un colectivo hasta Puno. Bueno, también pueden ir en taxi, pero eso les va a salir mucho más caro. Ya sé que de esta manera sale un poco caro llegar hasta Puno, pero el que puede, puede. Y para el que no puede, les voy a dejar esta otra opción. La manera más económica es ir en bus, pero son casi 24 horas. Sí viajeros, este viaje en bus solamente son para valientes. Pero como siempre digo, si barato quieres viajar, la raya hay que sacrificar. Desde este punto empezamos a descontar dinero de nuestro presupuesto de 300 soles. Desde aquí vamos a tomar un colectivo hasta Desaguadero. Y luego tomaremos un mototaxi que nos va a llevar hasta Migraciones. Aquí les dejo los requisitos para cruzar de Perú a Bolivia. Si desean más información, tengo un video completo sobre este tema. Hasta aquí solamente hemos gastado 15 soles, pero vamos a agregarle el colectivo desde Desaguadero hasta La Paz. Es muy importante que no lleguen demasiado tarde a La Paz, porque ese mismo día vamos a tomar un bus nocturno hasta Uyuni. Viajeros, hago una pausa aquí, porque les quiero comentar que el próximo video que subiré es sobre presupuesto total de mi viaje por Bolivia. Así que no se olviden suscribirse al canal. Cuando se suban al colectivo para La Paz, hay que preguntarle al chofer cuál es su último paradero. Lo normal es que te dejen en el cementerio. Desde ahí pueden tomar un taxi o una combi hasta el terminal principal. Pueden encontrar pasajes a Uyuni desde los 60 bolivianos y les aconsejo que viajen lo más tarde que puedan. Tengan en cuenta que el viaje dura unas 10 horas aproximadamente. Así que si viajan a las 10 de la noche, estarían llegando a eso de las 8 de la mañana a Uyuni. Hasta el momento hemos gastado 60 soles de nuestro presupuesto de 300, así que llegó el momento de buscar una agencia para conocer el salar de Uyuni. Aquí van a poder encontrar un montón, pero un montón de opciones. Yo les voy a recomendar la agencia Uyuni Salt Pit porque toda mi experiencia con ellos fue increíble. Yo les aconsejo que escojan una buena agencia de tour porque lamentablemente hay mucha informalidad. Aparte de eso, hay muchas agencias que no te cumplen lo prometido, así que tengan mucho cuidado con eso. Yo realicé el tour de un día en el salar de Uyuni. El precio por persona es de 260 bolivianos. Si ustedes van en familia o en grupo, la agencia Salt Pit también ofrece tours privados. El precio es de 1.250 bolivianos por todo el auto. Les voy a contar un poquito qué es lo que incluye este tour. Pero si quieren más información pueden ver el video completo en el canal. El tour de Full Day en el salar de Uyuni comienza a las 10 y media de la mañana. La primera parada se hace en el cementerio de trenes. Luego nos dirigimos al pueblo de Colchani, donde pueden comprar artesanías. La tercera parada se hace en los ojos del salar. Luego nos vamos al hotel Playa Blanca, donde se encuentran las banderitas. Ustedes no se preocupen por la comida, porque el tour incluye picnic en el salar. Nosotros tuvimos mala suerte porque nos tocó lluvia, así que tuvimos que almorzar adentro del hotel. Si van en temporada seca, van a poder conocer la isla Incahuasi. En época de lluvia no es posible llegar a esta isla. Si tu compañero de viaje no sabe tomar fotos o van solos, no se preocupen porque también incluye una sesión fotográfica profesional. El tour termina con un increíble atardecer y si el clima ayuda, se hace un tour de estrellas con astrofotografía. Y así termina un día fantástico en el salar de Uyuni. Al pueblo se regresa a eso de las 8 y media de la noche para que puedan tomar un bus directo a La Paz. Aunque si se sienten muy cansados o viajan con niños, les recomiendo quedarse esa noche para descansar y tomar el bus al día siguiente. En Uyuni pueden encontrar hospedajes desde los 100 bolivianos. Obviamente quedarse ahí aumenta el presupuesto, pero no está de más compartirles el dato. Y ya estamos de regreso en La Paz para tomar nuestro colectivo hasta migraciones y volver a Pum. Hasta ahora hemos gastado un total de 264 soles en 3 días, pero esto no es todo porque falta agregarle lo que van a gastar en comidas. Por ejemplo, pueden conseguir un menú por 15 bolivianos y un buen desayuno por 10 bolivianos. Recuerden que el tour al salar de Uyuni ya incluye el almuerzo, así que se ahorrarían ese día en comidas. Con este video dejo demostrado que sí se puede conocer esta maravilla con poco dinero. Viajeros, espero que les haya gustado este video y que les sirva un montón todos estos datos. No se olviden suscribirse al canal, comentar, darle like porque eso me ayuda a crear más contenido para ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!